Muy bien, en este problema de matrices, nos está permitiendo analizar, primero, una matriz que nosotros diríamos de este modo, 2B. Cuando nos habla 2B, profesor, sería 2 que multiplica, vamos a verlo acá, a la B que es menos 2, menos 3, 5, 8, 3 y menos 4. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que este 2 va a ingresar, pero va a multiplicar a cada uno de sus elementos de la matriz. Por lo tanto, tenemos 2 por 2, 4, menos 4, 2 por 3, 6, menos 6, 2 por 5 es 10, 2 por 8, 16, 2 por 3, 6 y 2 por 4 es 8. Ahí tenemos la matriz. Por otro lado, profesor, me habla de la transpuesta, ah, ya. La transpuesta de A, primero A, profesor, lo ponemos la matriz A. La matriz A viene a ser igual de la siguiente manera, menos 1, 4 y 5, 2, 5, menos 6. Cuando a mí me piden de esto, profesor, de esto, su transpuesta, como su nombre lo dice, transpuesta, transpon, lo que son filas a columnas. Primera fila se vuelve primera columna. Segunda fila se vuelve segunda columna. Ahí está. Ahora, entonces, teniendo todo esto, profesor, ahora sí, nosotros lanzamos, ahora sí, lo que nos piden el problema. Nos pide, por lo tanto, profesor, 2B menos la transpuesta de A. Y esto será igual. Ah, profesor, esto vale este valor. Vamos a ubicarlo ya. Ahora, menos 4, menos 6, 10, 16, 6, menos 8, menos profesor, menos el valor profesor de menos 1, 2, 4, 5, 5, menos 6. Ahora, quiero que entiendas que cuando nosotros hablamos de matrices, aquí el negativo que está fuera de una matriz es como si tuviese menos 1. Entonces, el menos 1 pasa a multiplicar, como hubiéramos hecho esto. Entonces, menos 1 por menos 1, más 1. Menos por más da menos 2. Menos por más da menos 5. Menos por más da menos 5. Menos por menos da más. Y ahí está. De tal manera, profesor, podemos decir nosotros que la respuesta de todo esto sería menos 4 más 1, menos 3. Menos 6, menos 2, menos 8. 10 menos 4, 6. 16 menos 5, 11. Es positivo. Si ustedes ya le ponen más. No hay problema en eso. 6 menos 5, 1. Menos 8, más 6, menos 2. Y ahí tenemos, profesor, la matriz resultante. ¿Qué tal, mi querido amigo? Esto es la Academia Dinos. Clase personalizada.